Después de ser designado como gerente encargado de Corfe Cali, el asesor de despacho Argemiro Cortés Buitrago señaló que el principal reto será generarle confianza a la caleñidad con esta entidad. Lo que vamos a hacer en este momento es presentar un informe a la junta directiva, también hacer una rendición de cuentas a la comunidad que lo ha venido pidiendo y dar todas las garantías para que este patrimonio de los caleños se entre a un proceso normal. El gerente encargado destacó la importancia de iniciar la proyección de la versión 64 de la Feria de Cali. Y lograr entonces que comencemos a trabajar lo que es la Feria de Cali de este año y a los entes de control que por supuesto están en Corfe Cali, que van a tener todas las garantías para que revisen y osculten todos los recursos de Corfe Cali y esperamos nosotros que la gente entienda en qué se ejecutó cada peso de los caleños. Argemiro Cortés es comunicador social de la Universidad del Valle y magíster en Administración de Empresas y en Administración de Medios Audiovisuales. Recientemente fue secretario de Desarrollo Económico y actualmente es asesor del despacho del alcalde distrital. Gracias. 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 Gracias.